No había más dinero, no había más dinero porque... No, señor, eso es lo único que... había. Señor, disculpe, se le cayó esto. Muchísimas gracias. Yo lo único que tengo para almorzar hoy. Ay, qué bueno. Pero señora, cuando se me cayó el dinero, no había más dinero porque... No, señor, eso es lo único que... había. Devuélvele la plata. ¿De qué habla? Devuélvele la plata completa o llamada por Ise. Ya, 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 ya. Toma. Qué descarada, Vale. Muchísimas gracias, amiga. Muchísimas gracias. Gracias. Toma, está enterito. Lo voy a contar. Adelante. Aló, ya va. Dame cinco minutos, estoy ocupado. Mira. Estoy... Ya, ya va. ¿Cómo está completo? ¿Cómo es que completo? Yo conté eso antes de venir. Estaba completo en mi koala. ¿Sabes? Epale, ¿qué más? Estaba so fino. Mira, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué? Mira, déjame contar. ¿Eh? ¿Cuánto dinero debería haber aquí? Cuatro mil. Cuatro mil. Oye. Aquí hay tres mil. Por eso está incompleto el merede. Sí, pero al parecer alguien escondió el dinero. A ver. Mira. Mira. Qué sorpresa. Gracias, Rómulo. Ay, pero señorita, aquí hay un error. ¿Qué pasa? Sí, porque aquí nada más hay mil revises. Oye, estoy segura que le di dos mil. No, 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 revises. ¿Ves? Guau, pero estoy súper segura que le di... Fueron dos mil, lo entiendo. No, el café vale dos mil. Por favor, pague completo. Bueno, ni modo. Es que no estoy segura que... Mire. Toma estos mil. No, no, no hace falta. Disculpe, pero yo resuelvo. No se preocupe. Ay, gracias. Permiso. Te vuelvo en los mil. Te le quitaste a ella. ¿Qué mil? Te vuelvo en los mil que le quitaste a ella. Mira, vi clarito cuando le quitaste los mil a ella. ¿Ok? Si lo haces con ella, lo haces con todo. Claro que no. El universo es infinito, pero mi paciencia no. ¿Quieres que llame al dueño? ¿Qué bueno? ¿Estás pagando los clientes? Bueno, pero tú eres estúpido. Ay, ¿estás bien? Sí. Toma, esto es tuyo, ¿verdad? Ah, gracias, sí. Ah, y no lo guardes. Guárdalo en otro lugar, por tu seguridad. Ah, sí, muchas gracias. Feliz Navidad. Bueno, que viene el taxi. Gracias. Vale. Disculpa, disculpa. ¿No, por aquí? Sí, todo bien. Todo bien. Epa, suelta, la vale. ¿Qué te pasa? No, ya va, ya va, que se está desmayando. Bueno, yo sé, pero tú no estás con ella. Abusador. Seguro que le he hecho eso. ¿Estás bien, mi amor? No, estoy bien. No, no, ven. Te vamos a sentarte aquí un momento. Vamos al piso, ven. Para que se te pase. Quédate ahí sentando. Quédate ahí, quédate ahí. ¿Aló? Mira, aquí la tengo conmigo. Apúrate, apúrate antes de que alguien más venga. Sí, sí, ya está lista. Tranquila, mi amorcito. Tranquila que estás con quien te va a cuidar.